¡Gané, prima! ¡Gané el premio y la beca! ¡Por fin voy a poder componer la mejor música del mundo! ¡Jay! Tú eres Gina, ¿no? Gina. 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 Tú eres Gina. Gina, Jay, por fin llegaste. No sabía que era tan popular. Es que mi prima siempre deseó conocer a una superestrella como Jaden. ¡Somos las joyas! Yo soy la mejor de la IMC. La joya del IMC ahora está preocupada por una nena nueva. ¡Aló! Aquí en el IMC nosotros enseñamos la mejor música latina. El reggaetón. ¿Conocí a un chico especial? Sí, esto de componer a mí nunca se me ha hecho muy fácil. Me cuesta al escribir canciones. Gina López, ¿quieres ser mi novia? Dale, camposita, vámonos de ride. Te traje esta tabla solamente para ti. Jaden con Gina, Jay. No me digas que te llaman la atención dos chicos a la vez. Haré lo imposible para ganar esta competencia.